El pulpo de la selección alemana Ha pronosticado un triunfo de los germanos frente a los ingleses en los octavos de final El domingo lo hizo, ¿cómo lo hace esto? Bueno, escogiendo la comida, escogiendo la comida bajo la bandera alemana En el fútbol a veces hace falta una mano u ocho Bueno, en este mundial sobraron manos ya, por lo que hemos visto en cámara lenta en muchos de los partidos, ¿no? Para hacer pronósticos, obviamente no para hacer goles ¡Gracias! 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 Fiesta sin descanso Los países como hermanos Canta y une a tu voz Grita fuerte que te escuche el son El partido ya va a comenzar Todos juntos vamos a ganar Unidos seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad Que viene y que va, que viene y que va Que viene y que va, que viene y que When I get older, I will be stronger They'll call me freedom, just like I wave your flag So wave your flag, now wave your flag Now wave your flag, now wave your flag Now wave your flag, now wave your flag Now wave your flag Oh 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 O vencidos, pero unidos a intentar en lo In the streets our heads are lifting As we lose our inhibition Celebration, it surrounds us Every nation, all around us Sing forever young Singing songs underneath the sun Let's rejoice in the beautiful game And together at the end of the day We all say Seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad Que viene y que va, que viene y que va Que viene y que va, que viene y que When I get older, I will be stronger They'll call me freedom, just like a waving flag So wave your flag, now wave your flag Now wave your flag, now wave your flag Now wave your flag, now wave your flag Now wave your flag Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Unidos seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad When I get older, I will be stronger They'll call me freedom, just like a waving flag So wave your flag, now wave your flag Now 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 wave your flag, now wave your flag Gracias.